Hola que tal mis amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su informativo Resumen Cibao. Este es el informativo más completo de la zona norte de la República Dominicana. Aquí está el contenido en titulares. Policía Nacional investiga muerte de un presunto jefe del microtráfico en Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. El nombrado Carlos fue acribillado de siete impactos de bala en la calle Mella del municipio de Gaspar Hernández. Sigue prófugo, hombre que se escapó de la cárcel preventiva del destacamento policial de Moca. Nacional haitiano estafa empresaria con más de 200 mil pesos en el Pocito Guayubín, provincia de Montecristi. Gobernadora de la provincia de La Vega, Luisa Jiménez de la Mota, informa que se trabaja en la remodelación del puente Sabaneta, obra que está siendo demandada por amplios sectores sociales. En operativos encabezado por el coronel Francisco de la Cruz Mercedes y miembros del Ministerio Público decomisan fusil UCI, pistola, escopeta y sustancias controladas. En el sector La Punta del Barrio La Española de Moca, vendedores del mercado hospedaje ya que de Santiago denuncian que al día no está cumpliendo con la recogida de basura. Y en Bonao, en el complejo ecoturístico Rancho Guacamayos, inaugura un espacio de fiesta y convenciones. Se trata de Macaos Disc Show, propiedad del senador Antonio Marte y familia. Dentro del campo Guacamayos en Bonao, estamos en la apertura de la discoteca y centro de convención Macaos Disc Show. Esto es un centro de convención que acaba de inaugurar el senador por la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte. Y aquí podemos observar los salones, el confortable salón de esta nueva discoteca Macaos Disc Show, centro de convención que está instalado en el campo turístico, ecoturístico, campos guacamayo de la ciudad de Bonao. Es decir que hoy se hace la gran apertura de este establecimiento que va a llenar un vacío en la ciudad de Bonao y toda la región norte y el país. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de su informativo Resumen Cibao. Yo soy Rafael Martínez, aquí están las informaciones con sus detalles. La Policía Nacional investiga la muerte del presunto jefe del microtráfico en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. El nombrado Carlos fue acribillado de siete impactos de bala la noche del sábado en la calle Mella del municipio costero de Gaspar Hernández. Con relación a este hecho, la policía está profundizando este asesinato que se trató de un sicariato. Mientras que en el municipio de Gaspar Hernández, provincia de España, fue acribillado de siete balazos, el presunto líder de una red de microtraficantes que operaba en el municipio Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. Como Carlos se conocía el hombre que resultó muerto. Se desplazaba por la calle Mella de Gaspar Hernández a bordo de una jipeta en compañía de su mujer y fue tiroteado por un presunto sicario. Su compañera resultó herida. No, él estaba montando a mi mamá, el vehículo estaba parqueado de cara para acá, de frente. Y él estaba montando a mi mamá y cuando la montó lo balearon por detrás. ¿Pudiste ver quién era? Fue la espada, no. No, solamente vi que era una persona con una gora, pero nunca pude ver en la cara, ni no. ¿Y qué tú hiciste cuando pasó eso? ¿Qué yo iba a hacer? No, tiréme el suelo. Mi papá estaba baleado. ¿Y a tu mamá le pasó algo? Sí, mi mamá está herida. Está herida. En otro tema sigue prófugo, un recluso preventivo que se escapó de la cárcel del destacamento policial de Moca. El hombre, solo conocido como el muerto, burló la seguridad de la cárcel preventiva y el oficial del día, logrando escapar con rumbo desconocido. Un nacional haitiano estafó con la suma de más de 200 mil pesos a una empresaria del Pocito Guayubín, esto es, en la provincia de Montecristi. ¿Qué fue lo que le hizo a usted? La situación que ha pasado es que el haitiano me estafó con todos estos tiques, con más de 200 mil pesos, y se ha ido de aquí, se ha desgaritado por no pagar el dinero. Ella anda corriendo el haitiano. ¿Cuántos días hace que pasó esa situación? Eso fue desde el sábado antepasado, que teníamos pago, y yo le preguntaba de todos estos tiques que él me había falsificado. Entonces, él lo llevé al cuartel para que él declarara, y allá el policía solamente lo detuvo 45 minutos. Lo soltó y salió corriendo, y no ha aparecido más. ¿Cuál era la labor que hacía el haitiano para usted? ¿Qué era lo que hacía? Él, le enviaban a él, le enviaban estos tiques a unas haitianas que vivían en Jovo Corcovado, y él los fotocopiaba, y luego me cambiaba la copia. Desde febrero, me está él cambiando todos estos residuos. ¿Usted se ha comunicado con algún representante de los haitianos en esta zona? Bueno, sí, me comuniqué con un haitiano que le dicen yo, que es el alcalde de aquí, de la comunidad de los haitianos. Y él me dice que se está haciendo las investigaciones, pero para él, para él, si es un haitiano, sí está en Haití. Si hay un haitiano hermano de él aquí, luego vamos a tratar de comunicarnos con ese haitiano. Es decir, que el haitiano se desapareció por vergüenza de lo que hizo. Sí, sí, supuestamente eso es lo que se está diciendo, que el haitiano, por la estafa que le hizo a ella, el haitiano tiene vergüenza, donde se está hablando por más de 200 mil pesos, donde hasta los comprobantes ya me lo enseñaron. Nos mantenemos en la zona de la línea noroeste y recibimos ahora a nuestro corresponsal en Dajabón, Carlos Bueno, quien nos cuenta sobre la situación actual en el vecino país de Haití. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias. La devaluación en la moneda conocida como el GU, la moneda que circula en territorio haitiano, también la protesta que se registra en ese país ha afectado grandemente a lo que son los mercados fronterizos por esta zona de la República Dominicana. Según algunos haitianos y comerciantes entrevistados por nosotros en el día de hoy, han manifestado que la situación cada día es más difícil. Sí, Pato Príncipe está caliente, caliente mucho con delincuentes matando gente, pero aquí, bueno, seca la frontera, está mejor y está un poco tranquilito. Pero lo que pasa es que el GU se bajó, el peso subió, porque para conseguir 100 pesos tiene que dar 255 GU. Por eso, la venta de aquí se bajó un 40%. Sí, eso ha afectado, por lo menos hoy se ve que hay una merma de más de un 65% de los compradores. No hay compradores de Puerto Príncipe, porque la devaluación de peso y la protesta están afectando duramente al mercado. La cosa está fea para todo el mundo. La importancia de todo el día matando gente, matando gente allá, la cosa está fea. Nadie no sabe si Haití no va a coger candela ahora, va a prender con todos haitianos. En Dajabón, hace el reporte Carlos Bueno. Yo cuido mi ganado, mi gallina, a mis cerdos los crío de corazón. Por eso yo le entrego lo mejor de lo mejor, alimentos COPSIBAO. Desde el año 1963, COPSIBAO, División Agropecuaria, dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos balanceados e insumos para todo tipo de animales, agroquímicos y fertilizantes. Producimos el mejor alimento para tus animales. Alimentos COPSIBAO, pa' mi pollito. Alimentos COPSIBAO, todo, todo mi ganado. Alimentos COPSIBAO, alimentos para animales en general. COPSIBAO, somos grandes gracias a ti. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' ya y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. La noche del sábado 13 de agosto, tú tienes una cita en Lois y Garbar con el romance y la pasión, en la cálida voz de Carlos Brito. Lo que un día fue, no será. Lois, Cigarbar, R. César Tolentino 79, Zona Monumental. Invitan cerveza quisqueya y cigarros Doña Águeda. No faltes. Se acaba de anunciar el Plan Estratégico Educativo para la Policía Nacional que contempla instruir a 35.000 agentes entre razos y generales. Con ello, se pretende que los policías se pongan en condiciones de actuar conforme a los nuevos tiempos. Los policías, como una parte de la sociedad, tienen un déficit educativo. De esa manera, se pretende que 1.400 educadores tengan la responsabilidad de colocar al policía en condiciones de lidiar con crisis. De manera que estamos dando un paso de avance en ese sentido. La policía necesita adecuarse a los nuevos tiempos. Enhorabuena a este nuevo anuncio de adiestramiento de los policías. Así es que espero su comentario en mis redes sociales. Que pase buen día. Por más de 20 años, hemos podido satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos y servicios agrícolas altamente eficaces. Nuestra mayor inspiración es aumentar los objetivos de crecimiento de nuestros consumidores en cuanto a mayor producción o calidad, conociendo sus necesidades y así brindarles los servicios, educación y concientización para producir más y mejor y ser en todo momento su primera opción. Horizonte Agrícola. Orientando y educando al productor dominicano. Atención ingenieros y compañías urbanizadoras. Asfalto Colón. Con más de 25 años de experiencia, ofrece sus servicios de asfaltado tanto al sector público como privado. Especialista en asfalto de calles, aceras, contenes, parques, encarches, impermeabilizante de techo, entre otros servicios. Estamos en la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 2 y medio, en Navarrete, Santiago. Comuníquese con Tito Colón a los teléfonos 829-798-3850 y 829-529-6367. Ya no son cosas del pasado. Ahora contamos con Asfalto Tito Colón. Bien, continuamos con el desarrollo de su programa Resumen Cibao y la excepción actualidad entre líneas. Aquí estamos Cristian Rodríguez y un servidor Rafael Martínez para comentar los sucesos más importantes, los temas de gran envergadura y que se comentan en la zona del Cibao. Bienvenido Cristian a esta sesión. Así es Martínez, gracias por invitarme al compromiso ya asumido en este importante espacio, actualidad entre líneas dentro del programa Resumen Cibao, comentando las noticias más importantes acontecidas a nivel internacional, nacional y de manera específica en las 14 provincias de la región del Cibao. Los fines de semana a mí me encanta visitar los campos, especialmente los campos de las provincias, los de la provincia de España, allí visito a la comunidad palmerrada, a los bueyes. El fin de semana estuvimos por palmerrada y también por la comunidad, el pasado domingo por la comunidad de Arroyo del Gato, echando una manita de billar, de billar con Lingo, Lurben, y allí celebrando el Día de los Padres en la comunidad de Arroyo del Gato, pero también en Parmerrada. Oye, la tradición de unidad se mantiene, esa actitud bondadosa que tiene el campesino dominicano, especialmente el campesino de la región cibaeña, es una opción que nosotros debemos imitar. Y lo que vivimos en la ciudad se deben hacer todavía, se hacen fiestas familiares entre los vecinos, hacen una fiesta para celebrar el Día de los Padres, una fiesta en grande, se hizo en la comunidad de Palmerrada, pero también en Arroyo del Gato, otra comunidad perteneciente al municipio de Jamal al Norte. Palmerrada pertenece a José Contreras Villatrina, y Arroyo del Gato pertenece al municipio de Jamal al Norte. Y da mucho gusto, pero lamentablemente el acceso para llegar a esas comunidades están totalmente... Por ejemplo, el caso de Villatrina, Rancho de los Plátanos, Palmerrada, Los Bueyes, es una carretera que está en perfecto estado de deterioro. Y las autoridades de la provincia de España, ni la gobernadora, ni los legisladores, los diputados, ni el senador Carlos Gómez, se preocupan por llevar esa propuesta al Ministerio de Obras Públicas, para ver si se le puede resolver ese problema fundamental que están atravesando los residentes de la comunidad de Palma Errada, distrito municipal de José Contreras Villatrina. El senador tiene buenas relaciones con el Estado, con algunos funcionarios, y tiene mucho dinero que también puede hablar con... Si ya que el Estado Dominicano no tiene la capacidad... ¿Qué relación a nivel internacional tiene? Pero vamos a buscarle solución, señores. Palma Errada es una comunidad con una cultura primaria, donde los jóvenes se sacrifican para formarse, y son ejemplos la gran mayoría. Eso da gusto, tuve que participar... Y una zona, y una zona que en reiteradas oportunidades hemos conversado con el síndico de Villatrina, la necesidad de hacer contacto con el gobierno central, y con sectores importantes de inversionistas a nivel internacional, de que se preocupen, de que le echen un vistazo a ese espacio ecoturístico muy hermoso, atractivo, exótico, que es sumamente necesario buscar la manera de desarrollarlo. Ya este es Amador Norte, tiene la construcción de una carretera con más de un 70% ya de inversión, que es un sacrificio, una presión ejercida por todos los sectores organizados de esa comunidad, y Arroyo Delgado también, una comunidad que está desarrollando, que tiene muchas actividades, que el gobierno y sectores importantes, que tienen el interés de invertir, de desarrollar el ecoturismo, visualicen esa zona muy importante de la montaña centenar de la República Dominicana. De la cordillera centenar de la provincia de España. Exactamente, de la provincia de España. Sí, Villatrina, esas comunidades pertenecen prácticamente entre la cordillera centenar de la falda de la cordillera. Está Arroyo Delgado entrando por la comunidad de las caobas. Bien, es un tema que creo que nosotros como comunicadores tenemos que tener esta responsabilidad social de darle a conocer el estado de deterioro que presentan esa vía. Y creo que las autoridades también deben escuchar y buscarle canalizar, por lo menos, canalizar, por lo menos. Esa es la función de los legisladores, especialmente. Decirle, decir en el Congreso, exponer ante esa necesidad imperiosa que tienen los residentes de la comunidad de Palma Herrada, los bueyes Rancho Los Plátanos, la Yautía. ¿De qué le buscan solución a esa carretera? Por Dios. Bueno, Martín, en otro tema, el Partido Revolucionario Moderno está embarcado en seleccionar la dirección de su militancia política y ya lo ha ido haciendo de manera paulatina en algunas provincias. El próximo sábado toca a la provincia de Santiago. Allí estamos amigos nosotros, aspirando a la Secretaría General, José Inrique Romero. Romero, el doctor Romero, como se conoce. Y alcalde del municipio de Puñal. Sí, alcalde del municipio de Puñal, está aspirando a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno. Y de acuerdo a un encuentro que tuvo con importantes dirigentes del Partido Revolucionario Moderno de la provincia de Santiago, creo que es el candidato de consenso. ¿Por qué? Porque el doctor Romero lo que ha hecho es aportar, servir y fortalecer el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Santiago. Por eso es que está recibiendo el apoyo de distintos sectores de esa organización política, de diputados, de regidores, de alcaldes. Ahí yo vi el alcalde, nuestro amigo, el alcalde del municipio de Sabana Iglesia, el profesor, el profesor Reyes. Reyes, Bernardo Reyes. Es decir que, y varios, y no, Bernardo, Bernardo es de Baitoa. De Baitoa. Pero el profesor Reyes es el director Orlando, bueno, Reyes. Sí, sí, le capa, le capa el nombre, por apellido Reyes. Entonces, él está apoyando y muchos alcaldes, directores de juntas distritales, diputados, están apoyando por consenso. Es decir que es un hombre que creo que puede ser, que va a ser elegido. Si no se pospone el proceso convencional el próximo domingo, el próximo sábado, en la provincia de Santiago. Porque han surgido algunos conflictos, algunos problemas a lo interno de esa organización política. Como en el caso del pataleo que están haciendo los dirigentes de otra tendencia. Eso en Moca. En el Higüerito, en el municipio de Moca. También pasó lo mismo en Cayetano Germosén. En Cayetano Germosén, que Julio Abreu está alegando de que no se hicieron las cosas como son debidas. No se procedió como es debido. Porque ellos están acusando, dicen que Andrés Bautista, que es el miembro de la comisión elegida por la cúpula del Partido Revolucionario Moderno, no puede involucrarse en esos temas. Pero, indiscutiblemente, el hombre que está tomando decisiones, el hombre que está trazando líneas dentro del PRM. Sí, pero es una actitud antidemocrática. Porque si usted es miembro de la comisión, usted viene siendo una labor de árbitro. De supervisar para que el proceso se dé bien. Para que no haya conflicto al interno. Y si no hay conflicto al interno, se rebasa aquellas convenciones históricas que hacía el antiguo PRD, que viene siendo el PRD, pero ya con otro nombre. Actualizado. Sí. Acuérdate de todas esas convenciones que hacía el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, todos los líos que se registraban en los procesos electorales. Entonces, yo creo que la cúpula, un representante como Andrés Bautista, no puede estar ni con uno ni con otro. Sino que tiene que hacer la labor de supervisión para que las elecciones a lo interno del PRM se realicen con buenos éxitos. Con normalidad. Porque eso va a garantizar un partido fortalecido para lograr la reelección. Pero el PRM se está cuidando, el PRM está cuidando de hacer el proceso con participación masiva a lo interno del PRM. ¿Qué está haciendo ellos? Que están seleccionando las direcciones locales, la dirección ejecutiva del partido para no involucrar a los dirigentes políticos, a los dirigentes de base de los barrios, los campos, las zonas rurales, y están seleccionando solamente los dirigentes de estructura jerárquica para elegir a las dirigencias zonales del Partido Revolucionario Moderno. Lo que implica que está haciendo un procedimiento antidemocrático dentro del Partido Revolucionario Moderno para evitar un conflicto, una desarmonía, un tirijale en los procesos internos de dicha entidad política. Bueno, esa es la situación al interno del Partido Revolucionario Moderno, el partido oficial, y esperemos que todo salga bien y que no se expropongan el proceso de convención en la provincia de Santiago y que sea elegido el Enrique Romero. Yo quiero a Enrique Romero porque lo conozco y es un hombre trabajador. Es lo más conveniente. Sí, es lo más conveniente para el fortalecimiento del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Santiago. Nosotros continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibao. En operativos realizados por la Policía Nacional en distintos barrios del municipio de Moca, acompañado de miembros del Ministerio Público, se decomisó un fusil UCI, pistola, escopeta, sustancias controladas en el sector La Punta del barrio La Española, en el municipio de Moca. En los operativos policiales encabezado por el coronel José Francisco de la Cruz Mercedes y demás miembros de la Policía Preventiva y del DICRIN, apresaron a reconocidos antisociales momentos después de enfrentarse a tiros entre bandas rivales, resultando dos personas heridas en el sector La Española. Los detenidos responden al nombre de Gregory Miguel Fernández Maldonado, apodado Blackie, José Manuel Capellán Pérez Maco, Juan Francisco Villa Sánchez Francís, residentes en sectores de la parte baja del municipio de Moca. Al momento de su detención se le ocupó un fusil AM-15, una mini UCI calibre 9 milímetro, una pistola Glock calibre 9 milímetro, una escopeta calibre 12, diversos cargadores, cápsulas, un chaleco antibalas, dos radios de comunicación, dinero en efectivo, sustancia controlada, tres balanzas y celulares. En los instantes están viendo en la mesa, resultado de un amplio operativo realizado en este municipio y provincia de España, Moca, encabezado por el coronel José Francisco de la Cruz Mercedes, conjuntamente con el coronel milanés, director de investigaciones de esta provincia y los demás miembros. Ven el resultado de este operativo donde fueron arrestadas varias personas, ya más adelante, en el transcurso de las horas de mañana, van a tener la nota de prensa donde se va a detallar todo lo ocupado y los detalles sobre los detenidos. Con esta última información ponemos punto final a la presente emisión de su informativo Resumen CIVA. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!